El Pueblo por el Pueblo Ahora vas a saber lo que es Pueblo ¿Quién toca la puerta? Cariño yo soy ¿Quién toca la puerta? Cholito yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy ¿Quién toca la puerta? Cariño yo soy ¿Quién toca la puerta? Cholito yo soy Vengo a despedirme, mañana me voy Vengo a despedirme, mañana me voy Comida de siempre, cerita de puño Una vez más vengo a cantarte mis canciones con mucho cariño ¡Me deseas! ¿Quién toca la puerta? Quien toca la puerta? Alguien va a despedirme, no me voy a despedirme, mañana me voy a despedirme, mañana me voy a despedirme, cuando me voy a despedirme, que es horrible es horrible es que no es juguete yo soy Mañana bastaráte, ¿a quién besará? Mañana bastaráte, ¿a quién mirará? Esos tus ojos que me llevan, esos tus labios que me besaban, mañana bastaráte, ¿a quién besará? Mañana bastaráte, ¿a quién mirará? Esos tus labios, esos tus ojos, mañana más tarde, ¿de quién serán? Pero soy contento, de que yo fui el primero, y al primero nunca se olvida chiquita, Chey Nacho Manacho, salí de la función. ¡Ahora sí, cariño mío, me voy de tu corazón, te dejo con quien tú quieras, te dejo muy feliz! ¡Unito más! ¡Ahora sí, cariño mío, me voy de tu corazón, te dejo con quien tú quieras, te dejo muy feliz! ¡Ahora sí, cariño mío, me voy de tu corazón! ¡Ay, yo! ¡Chupi! ¡Pichuachuri! ¡Gaylo! 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 ¡Así!